Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento capilar que va a ayudar muchísimo a las personas que se les cae mucho el cabello, que sufren de calvicie, alopecia y a la vez va a ayudar a que tu cabello crezca muy rápido, saludable y suave. Vamos a necesitar para esta receta jengibre y cebolla. Yo voy a usar una cebolla más o menos grande, del tamaño casi de mi mano, la voy a cortar en pequeños pedacitos y la voy a poner en mi licuadora. Esto va a ser muy fácil de hacer chicas y por otro lado voy a tomar un pedacito, más o menos esta cantidad de jengibre para ponerlo también hecho cuadritos en nuestra licuadora. Lo vamos a pelar de esta manera, es súper súper fácil de conseguir también el jengibre en cualquier tienda o mercado de nuestro barrio o de nuestra ciudad, más o menos este tamañito y lo voy a cortar en pequeños trozos y también lo voy a agregar a la licuadora junto con la cebolla. Tiene que ser esta cebolla roja. Y lo vamos a llevar a nuestra licuadora y aquí tengo medio vasito de agua, lo voy a poner a licuar para que ayude a nuestra licuadora. Los beneficios del jengibre para tu cabello es fortalece el cabello, evita la caspa, detiene la caída del cabello, activa la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Vamos a licuar por varios segundos y luego vamos a colar, amigas. Este tratamiento es súper bueno y efectivo, va a ayudar a que la caída de tu cabello pare para siempre. Si sufres de calvicie va a hacer que tu cabello crezca, si sufres de alopecia va a hacer que tu cabello pare de caerse. Entonces lo voy a cernir muy bien. Esta cebolla está súper fuertecita, pero ustedes no se preocupen porque yo les voy a dar el secreto para que nuestro cabello deje de oler a cebolla. Bueno, una vez colado ya esta cebolla con el jengibre, vamos a usar miel de abeja porque la miel de abeja va a ayudar muchísimo a exfoliar nuestro cuero cabelludo, va a limpiar del cebo, de la caspa, va a limpiar a profundidad nuestro cabello, ok, y lo vamos a mezclar súper, súper bien. Y a esta crema de cebolla le vamos a agregar dos cucharadas soperas de crema de peinar, puede ser la crema de peinar que tú prefieras o la mascarilla capilar que tengas en casa, de la marca que sea. Yo la voy a poner para que se haga más fácil a la hora de colocarle mi cabello, como que resbale, como que se haga más suave. Realmente es opcional. Si tú no tienes, puedes hacerla así, tal y cual, sin la crema de peinar. Ok, chicas, voy a poner entonces dos cucharadas de esta crema de peinar y voy a mezclar súper, súper bien. La cebolla detiene la caída del cabello, estimula el crecimiento del cabello, mejora la circulación en el cuero cabelludo, elimina caspa, brinda brillo, seducida al cabello y elimina hongos y bacterias. Aparte que este tratamiento nos va a ser súper, súper beneficioso para nuestro cabello. Lo voy a aplicar en mi cabello ahora mismo. Esta cebollita está súper fuerte, pero los beneficios son increíbles. Increíble, amigas, vale la pena totalmente. Voy a poner esta crema de cebolla en toda la raíz de mi cuero cabelludo. Va a hacer que mi cabello se fortalezca, que la hebra capilar crezca súper más gruesa. Si tú tienes un cabello súper finito, que la hebra tú la ves que es súper finita y se te cae muchísimo el cabello, o quizás tú dices no me crece el pelo, este es el tratamiento adecuado, lo que necesitas para que tu pelo cambie totalmente. Ok, chicas, este tratamiento yo lo recomiendo hacer una vez por semana. Ok, amigas, bueno, voy a poner también aquí en la parte de atrás. Es muy importante hacerlo de esta manera, ponerlo en todas las raíces y también lo voy a poner en las puntas. Este tratamiento no lo podemos guardar, así que vamos a tratar de ponerlo todo en nuestra cabeza, también en todo nuestro cabello, así de esta manera. Y no nos vayamos a olvidar de dar los masajitos, que es súper importante, chica, después de cualquier tratamiento capilar. Demos unos 5 minutos de masajitos para estimular el cuero cabelludo y el tratamiento penetre de una mejor manera y veamos mejores resultados, resultados positivos. Voy a dejar actuar esta mascarilla por 40 minutos, ok. Bueno, chicas, yo ya he dejado el tratamiento de mi crema de cebolla para eliminar la caída del cabello y para que el cabello se engrose y se ponga más bonito. Ya lo he dejado actuar más o menos aquí, ya mismo, faltan 5 minutos para que sea una hora, pero lo puedes dejar mínimo 40 minutos. Bueno, todas ustedes se han de preguntar, pero ¿y el olor? ¿Cómo voy a hacer para que salga ese olor tan desagradable de cebolla en nuestro cabello? Vamos a hacer esto. Primero vamos a lavar nuestro cabello como normalmente lo hacemos, pero con el shampoo lo vamos a enjabonar dos veces, ok. Vamos a enjabonar dos veces con nuestro shampoo, vamos a sacar todo, toda la crema, vamos a enjabonar dos veces, luego vamos a poner nuestro acondicionador y vamos a hacer un último enjuague que ese es el que va a sacar por completo el olor a cebolla. Vamos a tomar un litro de agua en un recipiente y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger vinagre blanco, este es vinagre blanco y lo que voy a hacer es que voy a poner casi medio vaso de vinagre blanco, así y lo voy a poner aquí en la jarra donde voy a hacer mi último enjuague, ok. Entonces mezclo bien y en el último enjuague me echo esta agüita, la dejo por 10 minutos y luego me hago otro enjuague con agua normal para que ya no huela a nada y eso va a ser todo, chicas, lo que vamos a hacer. Así que espero te haya gustado muchísimo este video, hazlo que te va a ir súper bien si sufres de alopecia, si el cabello se te está cayendo muchísimo, si tienes la hebra súper finita, si quieres que el cabello te crezca mucho, que renovarlo totalmente, que tu cabello sea otro, haz este tratamiento, ¿ya? Nos va a ir súper bien, espero te haya gustado muchísimo este video, cuídate y ¡chao!